A poco menos de un año de las elecciones presidenciales, militante fujimorista revela que en Juliaca, en el partido Fuerza Popular, existen 50 miembros que quieren integrar la lista de candidatos al Congreso. El fujimorista y dirigente de Fuerza Popular en San Román, Sixto Chambi Rodríguez, indica que el candidato debe de ser escogido por su capacidad y no por el dinero que aporte. ¿Cuántos serían preparados? Lo que necesitamos es que 5 congresistas preparados, ¿no es cierto? Y hay que buscar esto, ¿no? ¿Son sus compañeros? ¿Lo conocen ustedes? Mire, yo conozco a varios de ellos. Bueno, tienen el derecho, la emoción de querer participar en esto. Creo que también tienen que ser ellos honestos y conscientes de que si están en la capacidad o no. Por eso invoco la capacidad de todo el dinero, ¿no? Porque la participación implica conocimiento de varios temas, no solamente el tema político. El nivel es tanto profesional y el resto de cosas, ¿no? Entonces, una vez más decimos queremos los mejores representantes y esperamos que eso a continuidad no nos se quede. Aseguró que él no es minero. Asimismo, el dirigente sostuvo que el fujimorismo no está derrotado y ello se comprobará en las elecciones generales del 2016. Además, felizmente, quien habla, por ejemplo, no es minero para apostar kilos de oro, ¿no es cierto? Sino que imagino que hay que apostar por la capacidad humana. Y eso sí venimos preparando, ¿no? Porque la profesión merece una mejor representatividad a nivel del árbol con el furo. ¿Fuerza popular, cómo suele definir ya a sus candidatos? Mire, generalmente, faltando para las elecciones, tengo entendido que cuatro meses antes, a través de una plenaria o de un encuentro nacional que se hace en Lima, con la participación de los secretarios, tanto provinciales y departamentales, debe elegir a los representantes que van a ir infinitamente a participar en las elecciones de 2016.